Dinero en efectivo y celulares fueron robados de una tienda en el barrio Alcázar. Los hechos se registraron hacia las 10 de la mañana de este jueves 4 de mayo, cuando un hombre ingresó sin mediar palabras al establecimiento y con arma de fuego en mano intimidó a la mujer que atendía el negocio. Esa trabajadora no tuvo tiempo de reaccionar ante la actitud amenazante del hombre que en las imágenes se ve como busca y saca los elementos robados. Se toma su tiempo y luego tranquilamente sale del sitio. El ladrón nunca se quitó su casco, portaba una chaqueta y guantes. La víctima del robo ahora espera respuesta por parte de las autoridades.